Martes de modelado, martes de PNL. La tercera es la vencida. No sé, ¿saben que el día de ayer Facebook nuevamente se volvió a caer? Entonces, no sé si ahorita sea nuevamente un problema de Facebook. Y vamos a hacer esto. Voy a hablarte del martes de modelado, del martes de PNL. Tercer intento. Gracias, gracias por regresar aquí con la maestra. Pero si se vuelve a cortar, elimina el video y mañana hacemos el martes de modelado. Déjenme ver hasta dónde da este asunto. Martes de modelado, martes de PNL. Para los que han entrado en las tres transmisiones, ya saben lo que voy a decir. Les platico para los que se incorporan. Estoy hablando de una mujer que es Sandra, ya señor nos dijo, Lady Gaga. Sí, estoy hablando de Lady Gaga. Una mujer millonaria, polémica, extravagante, loca, dicho por algunos. Pero te digo que justamente esos prejuicios, esos prejuicios son los que no te dejan avanzar en la vida. Porque no has descubierto que un modelado, yo voy a ir a modelar de mi mamá. Mi mamá le encanta bailar y es buenísima bailando. Pues voy a modelar de mi mamá su forma de bailar porque me encanta. No, 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 un trompo en la pista. Pero no voy a modelar de mi mamá la forma en que trata mi mamá, mi papá. Lo trata como perro. Horrible. Todo el día le grita, todo el día lo humilla, todo el día lo trata mal y mi papá pues bien sope que lo permite. ¿Qué si voy a modelar? Su forma de bailar. Pero no voy a modelar sus comportamientos en relación de pareja. ¿Qué da? Voy a modelar de mi hermana que es una excelente mamá. Bueno, tiene una paciencia, un amor, una dedicación a sus hijos. Voy a modelar. Voy a ver qué es lo que hace, qué dice, qué siente, cómo se mueve para ser esa mamá excelente que es lo que no voy a modelar de mi hermana. Eso no se lo voy a modelar. Es que es una mujer muy inteligente, pero no aprovecha su inteligencia. Me va siguiendo. Soy futbolista, el mejor futbolista. Ya pasé sus 20. Ya me fui a la selección mexicana, peruana, colombiana, la selección que corresponda a tu país. Ya estoy ahí. Voy a modelar al mejor futbolista, al mejor futbolista que hay. Voy a ir a modelarlo. Y lo voy a modelar como futbolista, pero no voy a modelar su adicción a las drogas. Eso no lo voy a modelar. ¿Y me siguen? Mi papá es un empresario muy, muy exitoso. En Jalisco es reconocido como el empresario más exitoso que hay. Voy a modelar las estrategias que hace mi papá como empresario, las negociaciones, la visión que tiene, su creatividad. No voy a sentar con él y voy a checar qué es lo que ve, qué es lo que se dice, su lenguaje corporal. Qué hace cuando está en una negociación, su mirada, su voz. Todo eso lo voy a modelar. Es un excelente, el mejor empresario que hay en Jalisco, que es el estado donde están las instalaciones de la escuela. Pero no voy a modelar el alcoholismo de mi papá. Eso no lo voy a modelar. ¿Queda claro? Creo que vamos bien en la transmisión. Me estaba aguantando hasta el minuto 10. Entonces déjenme llegar cuando mucho y tenemos un modelado pequeño pero completo. Ya te di la esencia. Eso es el modelado. Lo que sí son los recursos. Lo que no son las cosas y comportamientos inadecuados. Porque a veces o no oyen el video completo, o no me ponen mucha atención, o no sé qué sucede, pero se confunden. Y entonces empiezan a decir comentarios. ¿Cómo voy a modelar ese homosexual? ¿Cómo voy a modelar ese drogadicto? ¿Cómo voy a modelar una esponja de 9 años? No estás tomando esas conductas. Estás modelando lo que sí. Y te puedo asegurar que en la vida real estás perdiéndote de muchos modelos de la gente porque está prietito. Está chaparrita. ¡Ay, está re feo! ¡Ay, no qué gente tan espantosa! No tienen dinero. Y esos prejuicios te perjudican a ti. No tanto a la gente. La gente seguirá haciendo sus cosas. Y si Lady Gaga no te gusta, no te gustó. Es más, si yo estoy en la calle y escucho una canción de Lady Gaga, a lo mejor ni la reconozco. No voy a saber qué es una canción de Lady Gaga. No es que te vuelvas fan de Lady Gaga. Es que busquemos cuáles han sido sus recursos para llegar hasta donde está. No porque tú vayas a cantar o seas artista. En el modelado, lo que modelamos es la excelencia para hacer las cosas. Yo soy instructora, pero puedo modelar a Lady Gaga. Yo soy instructora y puedo modelar a un futbolista. En su pasión, en su talento, en su entrega, en la forma que hacen las cosas para estar en donde está. ¿Queda claro? Lady Gaga, dejen apurarme. Uno cincuenta y cinco de estatura. Cuando tú dices, las artistas son altas, tienen rostros bellísimos, ve el rostro de Lady Gaga. Por favor, ve. Que de hecho, pues bueno, tendrás tus propias apreciaciones. No la llevó a la fama la belleza. No la llevó a la fama el cuerpo. No la llevó a la fama su estatura. Sin embargo, mira el lugar en el que está. Y la otra, es hija, sus papás, el papá te desea un empresario, su mamá también trabaja. Pero no recuerdo la, ahorita te comento, tiene una hermana. Pero como tenían una buena posición económica, ella nace en Manhattan, Nueva York, y tienen una buena posición económica. Y ella va a un colegio católico, privado. De hecho, es compañera de Paris Hilton y de King Carriashan. Fue su compañera. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Siempre escuchas la historia del niño pobre, de, ay, yo me drogaba, ay, yo fui alcohólica, ay, yo crecí en la calle. Y todo eso es muy, muy admirable. Muy. Pero también la gente que tiene un estrato social de clase media o un estrato nivel económico alto, también pueden seguir triunfando y tener mucho éxito y tener mucho estilo. Y dicen, ah, pues si tenían mucho dinero, ya te he dicho que no es el dinero. Es la actitud que tenemos ante la vida. Y Lady Gaga, te voy a dar los datos ya sueltos, porque tú conoces su historia discográfica, lo que sí quiero darte es algunas frases de ellas. Este, tú conoces su discografía, conoces los eventos, que ha estado en juegos muy, muy importantes, que ella presenta su show y lo presenta como se le da la gana por ya el nivel que tiene. ¿Qué vida tan fácil? No. Ella es compositora, quiere incursionar en el arte cinematográfico y ya está su película, que es una película que se llama Nace una estrella. ¿Se acuerdan que algunos lo vimos con Barba Estrella? Que guau, guau, llorábamos y llorábamos. Y entonces, Lady Gaga, en la escuela se burlaban de ella porque hacía las cosas a su manera, se burlaban de ella por sus ideas y tuvo un novio que le dijo, fíjense en esto, un novio que le dijo, qué música tan horrible, cantas muy mal. Ya, retírate de esas payasadas. Y Lady Gaga lo único que le dijo, un día tú vas a estar sentado en cualquier café del mundo y vas a estar oyendo una de mis canciones. Fíjate qué bonito, fíjate qué diferente. A ti te critican porque a veces las parejas son duras y criticonas. Eso no se hace así, qué mal tu proyecto, estás loco, ya retírate de eso. Bueno, mujer, ¿qué te pasa? ¿Te has de mente? ¿Cómo se te ocurre hacer ese proyecto? No sabes nada. Lo que lees es basura. Haces puras porquerías. Esos proyectos no van a funcionar. ¿Y qué haces tú? Renuncias al proyecto, te cambias el trabajo, le crees a tu pareja cuando alguien que te ama te va a acompañar de otra manera. Y tú le crees y renuncias a tus sueños. ¿Qué te parece si la próxima vez que tu mujer te diga, estás mal, estás, las mismas babosadas de siempre viejo, ese proyecto no va a funcionar. Y tú le dices, un día, en cualquier lugar de esta zona, de la ciudad o del estado, tú vas a estar escuchando de cómo tuvo éxito este proyecto. En lugar de que te bajes y tu proyecto, pues mi vieja me mató el proyecto. No lo mata tu vieja, lo matan nuestras actitudes. Igual ustedes, niñas, a ese ascenso nunca te lo van a dar. Tú, hacer dinero en la vida, si aquel que sabe soy yo. Un día, corazón, vas a escuchar hablar de mí en esta ciudad, en esta zona. Y vas a escuchar hablar muy lindo. No se trata de pleito ni que te dimostre, ni de que lo mandes a volar, ni de que dejes a esa mujer. No, se trata de que dejes de buscar pretextos. Mi papá dice que no soy bueno en el fútbol, maestra. Un día, papá, vamos a cargar juntos, le vamos a dar un beso a la copa en el campeonato. No a la copa esta, la copa del campeonato. Tú y yo, papá, lo vamos a hacer. Eviten dejarse vencer. Y entonces, eso fue lo que ella le dijo a su novio. Pero como todos los artistas, andaba tocando y cantando ahí en clubes al principio, nadie le hacía caso. Nadie. Hasta que da con un productor, con un representante, que la acompaña y la lleva al hogar a donde estaba. Y ella comenta que a los 19 años fue violada. Y aún así, 19 años, aún así se sobrepuso. Y mira en dónde está ahorita. Y a ti y a mí, nos han sucedido muchas cosas. La vida nos ha golpeado. A ver, déjenme ver. No sé. Vamos bien, pónganme ahí si voy bien, que creo que sí, ¿verdad? No sé si ese mensajito que me mandaron fue de hace rato. Sí, parece que fue de hace rato. Pero, este, díganme si todo, con un corazón, con un corazón, indíquenme que sí me están viendo, que están sabiendo lo de Lady Gaga. Mándenme unos corazones y pónganme que todo está bien. Y, Maru, si me puedes ayudar, por favor. Ah, todo bien, con letras mayúsculas, por favor. Gracias, gracias. ¿Quién sabe qué pasaba con internet? Oigan, entonces, ¡ay, qué hermosos! Muchas, muchas, muchas gracias por sus corazones, por sus caritas sonrientes. Y luego, por ahí, una carita enojada. Esa persona que manda caritas, no sé por qué esté enojado. Pero ya, conténtate. Mira, todos estamos re bien. No te amargues la vida. Este, te mandamos mucha luz. Gracias, gracias por sus corazones que me indican que todo, todo está bien. Entonces, tú y yo nos ha golpeado la vida. Hemos tenido momentos muy difíciles. Muchos hemos sufrido de abuso sexual. Muchos sufrimos de abandono de nuestros papás. Muchos sufrimos la drogadicción de mamá, el alcoholismo de papá, el abuso sexual de los familiares. El haber crecido en orfanatos. El haber andado de hogar y en hogar. Muchos nos sufrimos. Y ahí vamos. Y ahí andamos. Y para adelante, llorando. Como yo les decía antes, ¿no? Antes me caía y tardaba tres días en levantarme. Ahora, pues, nomás me tambaleo. Ya no me caigo, nomás me tambaleo. Porque a todo el mundo nos pasan cosas. Y entonces, este personaje del que estoy hablando, que vuelvo a decir, hace un poquito un lado que es prejuicioso. Es que sí se puede modelar de esta mujer, que no le importó su físico, que no le importó la estatura, que la situación de violación que sufrió, dice, fue muy fuerte para mí. Tuve que ir a tratamiento muchos años para poder superar esas imágenes tan difíciles, tan atroces de ese evento que yo sufrí. Las críticas a su forma. Ella dijo, yo voy a causar polémica. Y la causó. Y yo sabía, por ejemplo, hoy que vi este tema, cuando decidí dar el tema de Lady Gaga y de Freddie Mercury, yo sabía que se iba a prestar a muchos comentarios. Nos está pidiendo que modelemos a una vieja loca o a un hombre drogadicto y homosexual. No, no te estoy pidiendo que modeles eso. Entonces, ni siquiera te estoy pidiendo, te estoy diciendo que modelen los grandes talentos. Así como hablamos de Madame Curie. Así como, no es que hemos visto tanta gente en Madame Curie. Daniela García, la chica chilena que tiene toda mi admiración y mi reconocimiento. Este, a la primer piloto de su país. ¿Se acuerdan que dijo una mujer? Yo quiero ser piloto para ayudar a mi país. A gente que ha sido premio Nobel. Bueno, no, no. Tenemos la lista de modelos de una manera impresionante, de verdad impresionante, que hemos seguido y hemos aprendido de todas estas personas. Hemos modelado empresarios, hemos modelado deportistas, artistas. Pero no estamos modelando gente perfecta. No hay gente perfecta. El día de hoy te estoy diciendo, hay que modelar de los talentos esa pasión, el que nada los ha detenido, ni limitaciones físicas, porque todo es mental y se puede llegar. Bueno, y déjame decirte una de sus frases. Ahora mismo, lo único por lo que estoy preocupada en mi vida es por ser un artista. Tuve que suprimirlo durante tantos años en la escuela porque se burlaban de mí. Pero ahora estoy completamente aislada en mi caja de locura y puedo hacer lo que quiera. Y fíjate, lo que te digo no fue fácil. Se burlaban de ella y dijo, yo me voy a concentrar en mi música. No me voy a concentrar en las críticas. Próximamente vamos a modelar a una chica que se llama Alexa. Se me olvida el nombre. El otro día se los comenté. El otro día se los comenté. Es una gimnasta olímpica que acaba de traerse medallas en donde nunca antes, nunca antes nadie se había traído medallas en esta disciplina aquí en México. Y cuando yo la dije, para ser gimnasta no está tan delgadita. Para ser gimnasta no está tan delgadita. Y me llamó mucho la atención por su juventud, por su empeño, por haber ganado todo. Y a modelar. Y la veo. Vela, por favor. Maru, el otro día tú me pasaste el nombre de esta chica. O si alguien sabe a quién me refiero. Alexa Núñez. Gracias, Chabel. Alexa Núñez. Y esta, esta gimnasta, este, la vamos, la vamos a, ah, mira, acá me dicen que es moreno. Y me suena más moreno. Déjame, ahoritita te digo, ahoritita te digo. Déjame ver. Es moreno. Muchas gracias, Maru. Bueno, ¿saben qué, qué pasa? Que este, yo les digo siempre que hay que confirmar. Entonces, Alexa Moreno. Y la vamos a modelar pronto. Y le ves su cara de gordita. Y su cuerpo. Déjame, ¿cómo diríamos en México? Chonchito. Sin ser gordita. Chonchito. Y tú la ves y dirías, gimnasia, con tus prejuicios. Gimnasta, ah, ah, ah. Y cuando llegan a la competencia, las gimnastas se burlan de ella. De hecho, ya ves que hacen las ruedas de carro que le llaman, o las piruetas. Y en el aire, les ves unas piernas, bueno, no, ves una espiga así. Ella, cuando hace estos movimientos, ves unos muslos impresionantes. Nada, o sea, impresionante en relación a que no tiene cuerpo de gimnasta. Gimnasta. Y ella dice, llegué a la competencia y se estaban burlando de mí. El primer día fue muy difícil. Y mira, me gusta mucho ese estilo. Ese es un estilo muy mío. Cállate, Ana Luz, demuestra. Cállate, Ana Luz, demuestra. Y se viene con el montón de medallas. Y que la vida le cobra a cada quien lo que le tiene que cobrar. Porque mientras tú estás burlándote, mientras tú estás denostando a la gente, la gente se viene con sus medallas. Finalmente, la vida le da a cada uno lo que está haciendo. Y todas esas gimnastas que se burlaron, ve dónde están y ve dónde está ahorita Alexa Moreno. Entonces, dice Lady Gaga esta otra frase que a mí me gustó mucho. Incluso si el mundo entero te da la espalda, siempre te tienes a ti mismo. Esto me gustó, me gustó mucho porque a veces la gente te traiciona, te hace fraude, te desilusiona. Te desilusiona, ese hombre que amaste es infiel, esa mujer en la que confiabas te abandona. Tu familia, los más cercanos, te fallan. Porque ese es el que más duele, ¿no? El socio que te hizo el fraude. Cuando tú llegas con tu familia y dices, voy a poner un negocio. Y toda tu familia te da la espalda. Voy a comprar una casa, te vas a endeudar. Y toda tu familia te da la espalda. Esos amigos que en un momento difícil no están, que te dan la espalda. Entonces, cuando te fallen, cuando te traicionen, cuando te dañen, cuando se burlen, recuerda esa frase de Lady Gaga. Aunque todo mundo te dé la espalda, te tienes a ti mismo. Y luego ya que estás allá, en la cima, entonces nos sentamos a platicar. Dice, tienes que ser único y diferente y brillar de tu propia forma. Y esto nos cuesta mucho, mucho trabajo. Porque si yo hago algo diferente, bueno, les cuesta mucho trabajo. Si yo hago algo diferente, la familia me va a criticar. Si yo hago las cosas de manera distinta, como se hacen en esta familia, se van a enojar, me van a criticar mi imagen. Haz las cosas de manera diferente y únicas, porque eres único. No, esto yo ya te lo he dicho, ya te lo he dicho. Y la familia al principio te va a criticar, te va a juzgar. Los amigos van a decir que estás mal. Van a pasar muchas cosas. Pero si tú estás segura, estás seguro de lo que quieres hacer, la gente solamente va a voltear a verte así, hacia arriba, admirando los logros que tú tuviste. Y no es para que, ay, si luego los voy a ver así. No, no los vas a ver así. De ninguno, no se trata de llenarnos de ego y de soberbia. Se trata de llegar a donde nosotros deseamos llegar. Oigan, les platico rapidín, el árbol de la prosperidad, el árbol de la abundancia. Un exitazazo, estoy feliz, estoy muy contenta porque el curso de prosperidad y reconversión que este fin de semana estuvo buenísimo, la pasamos muy bien, aprendimos muchas cosas. Hicieron unas metáforas vivas los compañeros, hermosísimas, los enseñé a hacer metáforas vivas, hermosísimas. Y bueno, está aquí el árbol de la prosperidad, te platico la metáfora. Tú puedes poner en tu casa un árbol de la prosperidad. Que puede ser como este, o puede ser un árbol natural. Y entonces la idea es que cambies ese virus mental. ¿Cuántos virus mentales tienes? Y uno de ellos es el dinero. Ah, muchas gracias. Gracias, Maru, por estar pendiente. El dinero no se da en los árboles. ¿Te acuerdas? Papá, ¿me das dinero? Pues, ¿qué crees? Si el dinero no se da en los árboles. Mamá, ¿me das dinero? Yo no tengo. Pídele a tu papá. Las mujeres no tienen dinero, además los hombres. Bornamos todo eso. Es que no tengo dinero, se me está acabando. Ya estoy llegando, se me acabó la quincena y me quedé sin un peso. Te quedas sin un peso. No, jamás estamos sin un peso. Borra eso. Puedes vender una cadena. Ay, no, no la voy a venderme, la regaló mi abuela. Pero sí tienes dinero. No la vendas. Nada más date cuenta que sí tienes dinero. ¿Me van captando la diferencia? Es que me quedé sin dinero. Vende el carro. Ay, no, ¿cómo voy a vender el carro? De mañana me sueltan tres días para la quincena. Entonces, no estén exagerados porque está grabando esos virus mentales. Cuando tú pones tu árbol de la prosperidad, lo que hacemos es, yo lo pongo con billetes naturales. Sí, billetes de la vida real. Esto es porque los traíamos en el curso de un lado para el otro y lo dejamos ahí en el hotel, etcétera. Por eso no le puse billetes naturales porque pasan cosas. Entonces, dices tú, voy a ir al súper. Como a mí, el dinero se da en los árboles. Y estoy diciendo que el dinero se da en los árboles y me llevo mi dinero al súper. Porque para mí, esto es una metáfora viva, el dinero se da en los árboles. Quieren la verdad. Entonces, después, vuelves a llenar con tus billetes. Hay quienes tienen una, ya les dije que lo hagan. Algunos en un dibujo. Puedes poner el dibujo de un árbol en una cartulina, en una pared. Hay gente muy creativa y pegas tus billetes. Entonces, cada vez que pasas por ahí, tu cerebro dice, ah, el dinero sí se da en los árboles. Y vas cambiando las creencias. Vas cambiando. Son metáforas al inconsciente. Quienes no estén familiarizados con esto van a decir, ¡Bah! Pues sí, tu ignorancia. Pero esto funciona. Claro que funciona. Lo estamos trabajando. Esto y toda la limpieza que estamos... Es que me dicen, ¡Bah! ¿A poco no lo haces así cuando no crees algo? ¡Bah! Pues no lo creas y sigue en la carencia. En la carencia emocional y en la carencia económica. O créelo. Créelo como muchos de nosotros que estamos mejorando verdaderamente nuestra vida. Y recuerda que yo siempre te digo, primero, es la parte emocional. Y quítense aquel programa de que el que tiene dinero tiene problemas. Porque el que no tiene dinero, también tiene problemas. Entonces, Laura, ¡qué bonita! ¿Verdad que sí? Está bien bonito el arbolito. Jorge Salas, sobre cómo crear metáforas vivas. Sí, Jorge Salas, ¿lo hacemos? Claro que sí, lo hacemos. Hola, Ana Lindé. ¿Cómo estás, Ana Lindé? Tenía mucho que no salía de ti. Qué bueno que estés por aquí, Chabela. No hay problema, Chabela. Sonia dice, muchas gracias. Roselena, me encanta su pelo. Hombre, muchísimas gracias. Tere Martínez dice que todo está bien. Muchísimas gracias porque andaba a pedir. Qué bueno, qué bueno que me dijeron que todo está bien porque se portó muy mal hoy la internet. Pero la maestra no se raja. Y aquí estuve intentándolo hasta que lo logré. Hola, Mari Castelazo. Rosalina Paucar, Paucar. Sigamos de fiesta. Ada, ¿cómo estás, Ada? Jesús Torres. Hola, Luz María. Ana Ceci Torres. Nairo, Sandra Villaseñor, que fue la que dijo que era Lady Gaga. Oigan, muchísimas gracias. Y déjenme platicarles dos cosas importantes. Me preguntan mucho, una de las cosas que nos importan mucho es nuestra estética. Y hace tiempo estuve aquí de invitada en Aprendiendo a Vivir, Ireri Velasco. Y me pidieron que la volviera a invitar porque quieren que les pase algunas sugerencias para no aumentar de peso en estos días navideños. Entonces, les voy anunciando que mañana a las 9 de la mañana está Ireri Velasco con nosotros, que tuvo un éxito muy, un éxito muy exitoso, un curso muy, muy exitoso. Acaba de estar en el Estado de México con unos testimonios impresionantes y va a estar en Cuernavaca, Morelos, el 8 de diciembre. Les va a pasar, busquen ahí a Luz María Rodríguez Roa. Repito el nombre. Luz María Rodríguez Roa, aquí está. Y pregúntenle a ella directamente en Cuernavaca la duración, en dónde va a ser. Y aprovechen para que no estén engordando en diciembre. En lugar de decir, ¡Ay, ya vienen las posadas, se voy a engordar! Ya vienen las posadas y tengo un reto. Me voy a mantener en mi peso. Y es más, voy a adelgazar. Entonces, Ireri Velasco nos acompaña mañana para todos los que quieran bajar de peso. Me va a hacer el favor de estar aquí en Aprendiendo a Vivir. Es que como es de casa, cada vez que le invito, pues tiene que hacerme el favor, de modo que me deje abandonada ante la petición de ustedes. Así que nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. En teoría, porque en esta vida no se sabe qué pasa, yo voy a estar en Estados Unidos acompañando al doctor Edmundo Velasco en el curso de Instructores de Reconversión y salgo esta semana. Entonces, van a estar variando. De una vez te aviso, va a estar variando el horario que voy a transmitir. No sé en qué momento, no sé a qué hora voy a transmitir, pero ahí te voy a ir poniendo el anuncio de a qué horas transmito. Voy a estar cambiando mucho el horario. Ténganme paciencia, solamente van a ser, solamente van a ser tres semanas y pongo el número dos. No, si les digo. Oigan, pues ya me voy. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por sus corazones, muchas gracias porque cada vez que se cortó la transmisión se venían para acá. Entonces, acuérdense que son únicos e irrepetibles. Muchísimas gracias, los abrazo, los quiero y los veo. Gracias, hasta mañana.